Sábado 15 de septiembre, una fiesta inolvidable. Who came to the party with Sky Blue from LMFAO and the Dance Crew junto a Celeste Siam. Sábado 15 de septiembre, Marina San Susi. Pide una experiencia totalmente distinta. Boletos de venta en WEPA Tickets and Movie Max y Hard Rock Café. Para mayor información, 809-686-7771. With Sky Blue from LMFAO. Aplausos al creador de la ruta. Venga por acá, vamos a hablar por aquí. Pero apláudelo a él porque de verdad se está haciendo una ruta adrenalina por toda la República Dominicana. Para mí es un placer y un orgullo estar dentro de estos dos íconos de los jóvenes. Ok, pero a mí, a Manuel. Nah. No. Pues vete para aquel lado, entonces. No, no, no. Si tú no quieres ver con él, vete para aquel lado. No, pero vete, me ponte al lado de él, no hay problema. No hay problema. Me quille contigo, vete con él. No, no, vete, vete con él. Mira, es lo mismo, es lo mismo, Manuel y él. Vete con él, él me quiere que tú esté al lado de ella. Ok, ¿me pongo para allá? Vete para allá. Me siento más cómodo porque ya está. Vete para allá y además le puedo dar un beso. Puede sentirte confianza. Está más de cerquita. Sí, lo que puede más tarde y afuera. Pero bueno. Pero hablemos de la ruta adrenalina con nuestro amigo Georgie Internacional, pero en este caso contigo, que le dan una chispa muy interesante a lo que es el programa. Mira, tú sabes que estamos trabajando, yo tengo mi segmento en el programa Georgie Internacional y se llama Corriente Adrenalina. Yo me dedico a reportar drin, discoteca, bares y hacer entrevistas con los artistas. Ahora se me surgió una idea de hace dos años que yo tengo. Ok. Que es formar la ruta adrenalina. Y ahí está la sinar. Representando cuatro nuevas propuestas urbanas por todos los drin, todas las discotecas, todos los bares. Ahora bien, nosotros hicimos lo que es un bumper con high definition, los últimos cortes de edición, donde lo están habiendo ahí en su pantalla. Claro que sí. Y además, mire muchachos, aparte de todo eso, él se llevó de los consejos que yo dije ahorita. Ajá. Mira cómo es. Él está bien, sus recortes de cabello están bien y usa sus accesorios. Y su camiseta de cuadro, tipo baquero. Esos accesorios son a lo contemporáneo. Sí. O sea, accesorios de adrenalina. Exactamente. Mira, hay un compañero tuyo que está dentro del grupo. Cuando yo lo vi, yo dije, soltaron omega. Ajá. Entonces, le estamos dando lo que da la oportunidad a las nuevas propuestas urbanas, lo que es por presentar por todos los drin, todas las discotecas, todos los bares, donde ellos están presentando su tema promocional por todo lo que es los cuatro puntos calendarios de la República Dominicana. Ahora bien, nosotros hicimos un mix que lo estamos haciendo primicia aquí, Manoli Yermel. Ok. Que de verdad me siento orgulloso de yo presentar el mix televisivo que hicimos, que se llama Ruta Adrenalina. Así mismo es. Y eso tiene su... Ya no, es un concepto diferente, no es un concepto porque me estoy avanzando en un poco más internacional. Ok. Por ejemplo, nosotros hicimos el mix y ya está rodando lo que es en todas las redes sociales ya de la música urbana, el imperio musical, el gigamismo urbano, todas las redes sociales están con nosotros, los que estamos bajo una producción de que es la producción de Jordi Castillo y Huaco Productions que están con nosotros también en eso. Bueno, pero preséntalo tú mismo al mix entonces. Bueno, aquí Manoli Yermel, el rey de la tarde, los príncipes de la juventud. Aquí, el mix de Corrienta Adrenalina. Huaco, Huaco Productions, Huaco Productions. Se siente que tiene VIP, llega lo que es a ver de aquí, lo que no piensan para gastar. No estamos volando ni ver también las líneas. Si le estamos bajando, si le estamos bajando, si le estamos bajando, si le estamos bajando, no, no, no. Est算 bloquear. No sealts de la caja, laosas cajas como aquí. Me tragamos el puño, la elkaar que tendrán. Y me acabamos del Gün One, que aislados nos queda surtr Leступan detrás los pul beatificados de caramderos. Nosotros frenamos y quedamos batidosловos, independientes de cámaras como tu bekommen. Nosotros frenamos y quedamos la banda. Siempre destapamos las bebidas caras. Con lo mujer roden el mal que nocle sm bachelor, llega uno de drop hacia el bar. Pasa en la presión. Nunca atamos del sistema, el filtro觀ate, mirando con esquema. Mucho lo que tenemos lo que es que andamos sobrados. No vengas frente a mi mesa Te veo con dolor de cabeza Mujer ya va a quincea, pero empezamos Te coro loco pesa Anda amortillado con la ropa Bajamos con los blocos lopas Siempre con los sellos en la ropa Siempre aplico, nunca en copa Deja tu paquete, deja tu paquete Deja tu paquete, ellos pagos Te salvate, llego tu chapulín Te doy camarón y este rato Pero no se bebe mayita Y se hace paquete con una pequeñita Damos pequeo también en Yelka Romo mujeres, corriente de adrenalina Dilema, que lo que damos es REMA Romo mujeres, REMA Romo mujeres, romo mujeres Romo mujeres, romo mujeres Corriente de adrenalina Yo estamos volando, libertad de la lina Y si le estamos pa' que el pequeo lo tenemos Paseamos la sinza pina Volándonos, matando otra esquina Haciendo papeles, no pegamos chelas Deja que temor Y vuelo a ser pa' No, 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 no Te lleves de tu suela, diga que te eres un yerno Pega tu cuerno, pega tu cuerno Si te hallas con mujer, con otra, mándate juzgando Pega tu cuerno, pega tu cuerno Siempre pego cuerno Y no le paro na', se lo pego por la tía La prima y con la mamá Se lo pego con tu lana Que vivo por allá Y se lo pego con Manolia Cuando me voy a bañar Eso se pega cuerno Y no le de mente a esa Al o como yo, bacano Que la llendo con un beso Eso se pega cuerno Y no le de mente a esa Al o como yo, bacano Que la llendo con un beso ¿Qué fue? Con el beck en los paquete Bajamo matando ¿Qué fue? Uno, dos ¿Qué fue? Uno, dos Estás poniendo en tu ruta Y no te veo ganando Mariguaio No sabes que aquí estamos bacanas Mariguaio En este disco estamos controlando Mariguaio Conoqui y el boli no burlamos Mariguaio 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 Mando la cocina Seguimos socorrando No me tires, capitulo Porque no estamos buscando Somos corrientes alimentados con proteína Adrenalina Adrenalina Buscando el efectivo Y rompiendo la cabina Adrenalina Adrenalina ¿Qué te pasa con nosotros, Alfonsa? Que te liquida Nos estamos volando Libertad de la lina Quedao sin etapa Pa' campanelao Lo tenemos bacanas Quedao sin etapa Volándonos Matándote la lina Haciendo papel Nos regamos Haciendo la lina Quedao sin etapa Nos estamos volando Libertad de la lina Quedao sin etapa Pa' campanelao Lo tenemos bacanas Quedao sin etapa Volándonos Matándote la lina Haciendo papeles Nos regamos Que le desca que se moja Soy tu el estimado D-A El productor Mi cuerpo es tuyo Trenalina Guapo producción Pro-producción En general con toda esta actividad, es tremenda la participación Los michellos también están en el pasillo cantando Claro que sí, mira, tú sabes que este viernes 7 estaremos en Chichío Ut Eso es en Villa Agrícola, en la calle Moca con 30 También estaremos el viernes 14 en el Doque Odrín, eso es en Los Alcarrizos Y el 21 estaremos en La Ciénaga, en La Ciénaga estaremos ahí, donde está todo súper frío Estaremos ahí, la ruta de adrenalina metiendo mano con los muchachos con la nueva propuesta urbana Así mismo, ya saben todos, anotaron todas las actividades para que pongan con adrenalina con los muchachos que tienen las pilas puestas Ahora bien, yo me hago yo una propuesta, yo puedo hacer una propuesta a ustedes Bueno, yo quiero que en una de mis rutas irme con ustedes Y hacer entrevistas a los muchachos, enseñar cómo se lleva el artista, cómo se puede hacer un artista Y la educación sobre todo ¿Cuándo lo van a llevar a Punta Cana a ellos? No, cuando tú quieras No, para que me anoten en ese viaje Ahí tú me anotas Anotas, anotas, anotas Está bien, ponen eso Bueno muchachos, un abrazo fuerte, verdad que está tremenda esa participación, se nota mucha chifa Pero aplausos ustedes mismos Aplausos ustedes mismos, verdad que está bien También otra cosa, también otra cosa Tú sabes que ese mes tuvo una buena acertación, lo que en San Martín, Estados Unidos, Europa ha tenido buena acertación Ah, no también eso Y ya me están llamando mucho Yo puedo ir, yo puedo ir también Claro, tú puedes grabar A San Martín, yo puedo ir con ella, no hay problema ¿Quiere visa? Yo cancelo todas mis actividades y me voy con ustedes Es una problema Claro que sí En Estados Unidos, 50 Feet Entertainment y Astro Entertainment, la gente que está metiendo más de lo que Estados Unidos Europa completo, que casi estamos de gira allá Ya lo sabes ¿Estás metiendo más de 50 Feet? Claro que sí, tú sabes Pero vamos a hacer la pausa, esto es En Acción